Más allá de todo ¿Qué esperas por esta noche? Nos esperamos que Hacemos las secretarias Estas bien chidas Estamos aquí En las manchas de Xalapa de Díaz Bueno, ya está llegando algo de gente Va a estar de grande bendición Y así es que sigamos porque Esto va a estar muy, muy bueno Creo que estoy encantando por ahí